Hace el frío despiadado, humedecido y triste, fuera de estación Aparece cuando desapareces En los frutos de Dios son ni unas malas compasivas Sus mujeres llevando desatares Ella no dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas no Es el corte y el amor son enemigos casi por definición Aparece cuando desapareces Los síntomas y estas fascinaciones Siento los huevos en mi cuello Nunca voy desaparecer Me he incluido sin ninguna perspectiva de cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos La gente preguntándome por vos Por vos Aparece cuando desapareces Los diálogos con las paredes Nos estamos en conciencia Os huevos en mi cuello Es al parecer Amén Amén Bueno Aplausos